Música Señores, sean todos bienvenidos una vez más a otro video para el canal Hoy voy a enseñarles un quemador que fabrique para un Pailas Que van a estar trabajando con cocinando tabaco, hoja de tabaco Es un horno de 10 metros de largo y por eso se necesita un quemador grande En este caso fabrique dos Este y este otro equipo, esperemos que nos enfoque aquí el camarógrafo Y tenemos un tercer equipo que es el Dragón Esto nos va a estar trabajando en un horno de 10 metros Donde vamos a tener más de 1500 litros de líquido cocinando hojas de tabaco Y fue fabricado en tubería toda de acero, 3, 0, 4, todo esto es acero A este quemador lo hice semiautomático Semiautomático es porque él va a estar encendiendo de una manera electrónica Porque este quemador va a estar 4 o 5 metros dentro del horno Como pueden ver aquí tiene una especie de bujía con un alambre de cobre Un alambre calibre 14 grueso para el encendido El encendido va a ser electrónico porque vamos a estar a una distancia de 4 metros de la entrada de candela A este quemador Este va a estar trabajando con diésel Y lo van a ver encendido aquí afuera y dentro del horno, de la parrilla Esto también funciona para parrillas de trapiche Los que fabrican la panela de caña de azúcar También puede funcionar este tipo de quemador Y para hornos grandes que trabajen con secado de arenas y otros materiales Ya lo van a ver en funcionamiento Bueno señores, vamos al precalentamiento del equipo Lo vamos a estar encendiendo electrónicamente Ya les vamos a enfocar El encendido que tiene Es una bobina de encendido electrónico del que usan las estufas normal Y él nos va a enviar una chispa por medio de una bujía de carro que le da ten Para que nos encienda de una manera fácil Bueno señores, como pueden ver Aquí tenemos los alambres Donde nos llegan con unos terminales Esto es una bobina de encendido electrónico de los que usan las cocinas normal de casa Y aquí nos va a estar mandando chispas por cada uno de ellos Para encender el quemador delante porque nos queda una distancia muy larga para encenderlo Aquí como pueden ver tenemos las llaves Esto va a tener una entrada de oxígeno o aire comprimido con un compresor Y las entradas de gasoil Ya lo vamos a encender Y ustedes van a ver el encendido de este aparato Bueno señores, vamos a abrir el piso Como pueden observar ya empieza a salir el gas del diésel Para encender el quemador Señoras y señores, como pueden ver ya se cierran las mechas Esto ya es gas de diésel, observen que el gas es blanco Entonces si se aprecia el cámara Ya están encendiendo porque apagamos el gas y dejamos solo a diésel Bueno señores, observen que ya el equipo encendió Las mechas de diésel están encendidas Esperamos que caliente más el quemador Y le soltamos más diésel Para obtener más llama Bueno señores, como pueden ver el dragón ya encendió también a diésel Y está empezando a calentar Ahorita agarra más presión en lo que le soltemos más diésel Ahora vamos a proceder a encender el segundo equipo Ya está caliente también, vamos a soltarle el diésel Bueno señores, ya están encendiendo las mechas de diésel Está empezando a salir poco a poco el diésel y empieza a calentar Observen la llama Observen el gas de diésel, ya ahí nos está encendiendo la diésel Compo el gas de diésel Ya sembramos el gas Y el equipo está trabajando solo a diésel Ya tenemos cerrado la bombona del gas Ya tenemos cerrado la bombona del gas Ya tenemos cerrado la bombona del gas Tiene un 90% de llama azul Está trabajando muy bien el equipo Señores, observen como hierve la primera paila Esta paila ya tiene el tabaco, se está cocinando tabaco en ella Hay una aproximada de 400 a 500 litros Vamos con la segunda paila Fíjense como hierve la segunda paila Vamos con la tercera paila La cuarta paila señores, también hierve Y tenemos la quinta paila Donde ya sale lo que es la pasta El secado de la pasta del tabaco Y también bota bastante vapor Señores, si les gustó el video Regálame un like, suscríbete al canal Y no olvide dejar un buen comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!